El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La violencia vuelve a azotar el centro del Valle del Cauca. En Andalucía fue asesinado el hermano de un concejal en zona rural de este municipio. En Tuluán, el sector conocido como La Chichería, fue encontrado un hombre decapitado dentro de una caneca. Un norte vallecaucano murió en accidente de tránsito en Argentina. Por imprudencia de la gente y las altas temperaturas, los incendios forestales se siguen presentando en Tuluán. Más de 500 cupos para el programa Más Familias en Acción se ofrecerán en el municipio de Andalucía. Con buena afluencia de público y participantes de todo el país y con invitados internacionales, se vivió la carrera atlética FENALCO. La lucha olímpica busca monitores para la preparación de los próximos Juegos Departamentales. Y en nuestra zona rosa les contaremos los detalles de la celebración del Día del Periodista en compañía de la Policía Nacional. Y empezó el pánico, señores. Ya están anunciando por las redes sociales una tal encuesta electoral que supuestamente perjudicaría a algunos y beneficiaría a otros. En la campara les cuento más. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes. Los saludamos desde SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Vamos a comenzar con los hechos del día. Andalucía también reportó crímenes. Esta vez la víctima mortal fue Javier Montaño, hermano del concejal del mismo municipio, José Fernando Montaño. Javier Montaño, de 53 años, era comerciante de fruta y residente de la vereda Sanjón de Piedras. El cuerpo sin vida fue hallado en inmediaciones a su residencia con varios impactos de bala. En el sector rural del municipio de Andalucía, en el sector de Sanjón de Piedras, se presenta un homicidio con arma de fuego. Fueron alertadas las unidades de vigilancia, se llegaron hasta el sector. Se recolectaron algunas informaciones por parte de la comunidad. En ese momento estamos adelantando las investigaciones del caso. Esta persona era hermana de un señor concejal del municipio de Andalucía. Y las unidades de policía judicial e inteligencia están trabajando en ese momento sobre este caso. Por otro lado, las autoridades adelantan la respectiva investigación para dar con los responsables de este hecho. Suceso que despierta dudas, pues la comunidad manifiesta que era una persona de buenas costumbres. Pues esta persona se moviliza en una motocicleta por uno de los callejones de esta vereda. Cuando fue ultimado con arma de fuego, estamos en la identificación de unas personas, de unos jóvenes posiblemente vinculados a este hecho. Pero pues dejemos que avance la investigación para poder mostrar los resultados que queremos y la solución del caso como tal. Según lo recolectado en el lugar de los hechos, pues esa persona no tenía ninguna clase de amenazas. Pues esa persona era conocida en el sector por buenas costumbres, buenos valores. Y no tenemos ninguna referencia de esa persona o ninguna denuncia frente a denuncias, frente a amenazas. El fin de semana estuvo sacudido por la violencia. Esta vez el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado dentro de una caneca en el sector conocido como la Chichería. Al parecer la víctima con una edad entre 25 y 30 años fue hallada casi al mediodía de este domingo en uno de los sectores más sacudidos por la violencia en el corazón del Valle del Cauca. Bueno, es un cuerpo sin vida que se encuentra acá en el sector conocido como la Chichería, acá en Tuluá. Este cuerpo se encontraba en una caneca. Tiene aspecto de indigente, esta persona que se encuentra allí indocumentada, masculino, de una edad aproximada de 25 a 30 años. Esta persona tiene heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. En ese momento estamos haciendo las averiguaciones del caso a ver a qué nos conlleva esta muerte que se nos presenta. El comandante de la Policía de Estación Tuluá, Mayor Julio Mora, manifestó que se adelantarán diferentes operativos y también argumentó que hasta el momento no hay información suministrada por parte de la comunidad en pro de dar con los responsables de este lamentable hecho. Ahorita hemos adelantado otras diligencias judiciales con el CTI con el fin de poder lograr la ubicación de dónde cometieron este homicidio y quién lo cometió. Ninguna persona manifiesta nada, acá impera el silencio, no hay colaboración de la comunidad en este sector y lo que queremos es que la gente buena, porque también debe haber gente buena en este sector, pues aporte información valiosa para llegar a la solución de estos casos que se nos están presentando. En un establecimiento comercial del barrio Playa fue asesinado un hombre aún sin identificar. El cuerpo permanece en el Instituto de Medicina Legal. Es de contextura delgada, testrigueña, estatura media, vestida camisa a rayas, pantalón jeans y zapatos negros. Presentan heridas en la espalda, hombro izquierdo, glúteo y parte del cuello, ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación. El cuerpo de un joven que había desaparecido en el municipio de Cartago fue hallado en estado de descomposición. Sus familiares le reconocieron por las prendas de vestir. El pasado lunes en la noche fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que al parecer se envenenó. Desde las 4 de la tarde de ese día, la familia de Guillermo Aguirre Tamayo, de 42 años de edad, lo buscó por los alrededores de su casa, ubicada en el sector de Bellavista, corregimiento de piedras de molera en Cartago, pues sospechaban que intentaría quitarse la vida. A las 9 y 15 de la noche lo encontraron a tres cuadras de la casa, tirado en un pastizal y junto a su cuerpo un tarro de veneno usado para combatir la maleza. Desde hacía 20 días, el hombre tenía, según su familia, problemas con la compañera sentimental y a raíz de las discusiones, había empezado a tomar bebidas alcohólicas y a decir que prefería tirarse contra una tractomula y quitarse la vida antes que terminar con la esposa. El lunes llegó hasta la casa a tempranas horas con el recipiente que contenía el veneno, pero a los allegados no se les hizo extraño, ya que trabajaban en una finca y pensaron que era para el cultivo. A la 1 de la tarde, el oriundo de Chinchina Caldas llegó de recoger a los niños del colegio, con quienes compartió un rato a la hora del almuerzo y al parecer se despidió. Los allegados no descartan que también fuese a envenenar a los niños, pero si lo pensó, se arrepintió. A las 4 de la tarde, los familiares se preocuparon al no ver el veneno, por lo que llamaron al jefe de Guillermo para saber si le había pedido el líquido, a lo cual contestó que no. Eso sumado a las amenazas del hombre para quitarse la vida, pusieron en alerta al núcleo familiar y de inmediato lo empezaron a llamar, pero al ver que no contestaba, salieron a buscarlo. Al caer la noche, seguían llamándolo y de repente escucharon el sonido del celular que los guió hasta el cadáver. Guillermo Aguirre dejó huérfanos a tres hijos, dos de ellos menores de edad. Era muy entregado a la familia, elaborado desde sí a tres años como agricultor en el sector conocido como Alto de Olga y tenía siete hermanos. Las exequias se realizarán hoy en Cartago. Otro norte de Vallecaucano que había viajado a la Argentina perdió la vida en un accidente de tránsito en ese país. Daladier Sánchez García, de 42 años de edad, oriundo del municipio de Argelia, en el Valle del Cauca, falleció el pasado viernes víctima de un accidente de tránsito en Argentina, país donde residía hacía 11 meses. Vía telefónica, su hermana relató cómo ocurrieron los hechos. Eh, pues él iba de un pueblo a otro, él estaba en Puerto Iguazú, iba para Puerto Esperanza. Y pues llegando, entrando ya de trabajar, él estaba trabajando. Y entrando ya al pueblo de Puerto Esperanza, tuvo un accidente en la moto. Pues lo que nos dicen a nosotros y nos han contado es que perdió el control de la moto y cayó al suelo. Al parecer en el accidente de tránsito no se hubiera involucrado ningún otro vehículo. No, pues a nosotros lo único que nos dijeron fue cómo fue, cómo fue el accidente, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue lo que nos han dicho. Ahora su familia en Argelia enfrenta una lucha para repatriar el cuerpo. No, pues ahí estamos gestionando porque pues nos han dicho que vale mucho. La verdad, pues nosotros no contamos con los recursos porque pues somos personas muy humildes. No tenemos pues, económicamente no tenemos con qué repatriar. Y pues nosotros por ahora lo que queremos es que nos colaboren para repatriar el cuerpo. Por medio, por medio del personero municipal, pues estamos gestionando eso. Pero pues ahí estamos. Igual pues nos han dicho que hay que gestionar porque nosotros lo que queremos es pues la repatriar el cuerpo, pero pues muy costoso. Daladier vivía solo en Argentina, trabajaba en una mueblería, era soltero y no tenía hijos. Y en un allanamiento adelantado por la policía este fin de semana en el sector conocido como La Chichería, en Tuluá, fueron incautadas dosis de marihuana y bazuco y se capturaron dos personas. Aproximadamente 400 dosis entre bazuco y marihuana fueron incautadas en el sector de La Chichería. Además, se logró la captura de dos personas en operativos adelantados por la policía e infancia y adolescencia. Sabemos que ese sector es afectado por el tema relacionado con el tráfico local de superfacientes. La idea es seguir golpeando esto. El día de ayer realizamos dos allanamientos acá en este mismo sector por parte de la Policía Nacional Infancia y Adolescencia, donde tenemos dos capturas y unas dosis, alrededor de 300 a 400 dosis entre bazuco y marihuana. A raíz de este suceso no se descarta la posible relación con los últimos golpes registrados a la banda La Inmaculada. No se descarta cualquier hecho. También podemos hablar y lo decía ahorita, tenemos afectación en ese sector también de personas que se dedican a esta actividad ilícita. Y obviamente nos corresponde a la Policía Nacional seguir las investigaciones y llevar a la captura de estos bandidos. Y de nuevo un incendio forestal se presentó en la avenida Gaitán, situación que ocurre frecuentemente por la imprudencia de quienes arrojan y queman basuras en ese sector y también por algunos consumidores de alucinógenos que dejan cigarrillos encendidos. Esta conflagración se originó por la quema de basuras que de manera irresponsable están siendo arrojadas por algunos habitantes del municipio. En este momento tenemos un llamado aquí a la 40, a la avenida Gaitán, donde una basura que han recogido la gente de los sectores la han tirado acá a la orilla del río y la han metido candela. La emergencia fue atendida de manera oportuna por el cuerpo voluntario, asistiéndola con maquinaria extintora. Ya la situación está controlada acá en este incendio forestal que tenemos aquí en la 40, en donde estamos con la máquina extintora número 2 echándole agua y ya refrescando todo lo que se ha prendido. En este momento ya está controlado. La institución hizo un llamado a la comunidad para que haga correcto uso de sus basuras y así evitar incendios de gran magnitud. Nosotros le hacemos un llamado a las personas de que esas basuras las empaquen en unas chuspas especiales que hay para botarlas y las sacan al lado de la calle donde el carro de la basura pasa y se las lleva. Es que las están trayendo aquí a la orilla del río y son pastos secos que están limpiando en las casas y lo están tirando acá a la orilla del río y le meten candela. Entonces, ocasiona que se queme toda la orilla del río y se puede poner más grande de la situación. En Buga fueron capturadas cuatro personas por realizar actividades de minería ilegal en zona rural. La operación policial pacífico fase 16 encaminada a erradicar la minería ilegal en el departamento del Valle del Cauca logró la captura de cuatro personas en zona rural del municipio de Buga quienes al parecer estarían extrayendo material de arrastre o arena de dos minas. Se inmovilizan dos bolquetas, un camión y se incautan tres bandas con motor que era prácticamente la que transportaban el material de arrastre desde el río hacia los vehículos. Las actividades de extracción de ese material fueron suspendidas porque no contaban con la licencia ambiental que otorga la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Los capturados fueron dejados a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Hay normalidad en las vías del Valle del Cauca, en especial en la doble calzada Buga-Tuluá y Tuluá-Andalucía pese al paro camionero en todo el país. Hasta el momento las autoridades no reportan ningún tipo de bloqueo o protesta. Y después de comerciales, esperen convenios con el SENA. Ya nos vemos. Y si quieres tener en tu celular toda la información de Tuluá y la región, envíanos tu número y tu correo a través de nuestra cuenta canal2cnc.yahoo.com y te enviaremos toda la información a través de nuestras redes sociales. CNC Tuluro Producciones en el 2015. Seguimos siendo el canal de nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. El Departamento de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Nacional, Distrito Tuluá, realizó un comando institucional durante todo el fin de semana en pro del bienestar infantil. La actividad inició el día viernes en el Polideportivo del barrio Peñaranda, contando con la participación de todas las especialidades de la entidad y así brindarle un espacio diferente a los niños que asistieron. Realizamos un comando institucional, más efectivamente se realizó el viernes todo lo que fue en el área operativo. El día sábado despacharon las especialidades desde aquí, desde este lugar. Las especialidades de infancia, tuvimos gaula, tuvimos turismo, tuvimos bachilleres, la misma prevención ciudadana. El remate oficial fue este domingo con actividades lúdico-recreativas, al que asistieron más de 100 niños, los cuales recibieron también kits escolares. El día de hoy domingo realizamos lo que fueron actividades lúdicas y recreativas para los niños, tuvimos los inflables y hemos tenido participación del payaso, les tenemos un payaso, tenemos el área de peluquero para los niños y para estar más unidos con la comunidad. Estar integrados con la comunidad, atraer prácticamente todas las especialidades de la policía y como tal estuvo la registraduría, Casa de Justicia, despachando desde acá para que la gente tenga más acceso a esas entidades. Esa es la intención. La finalidad de esta actividad era lograr una integración entre la comunidad y las diferentes entidades del municipio, tales como la Casa de Justicia, Policía Nacional, entre otras. Y con el fin de dar a conocer requisitos que deben cumplir las madres cabezas de hogar con el programa del DPS Más Familias en Acción de Andalucía, la administración convocó a las más de mil familias para que no pierdan los beneficios del programa. En reunión convocada por la Administración Municipal de Andalucía, se dio a conocer a las más de mil familias del programa de Más Familias en Acción la cobertura que tendrá el municipio de más de 500 cupos. Sí, tenemos 1.152 familias beneficiadas con este programa y se va a lograr en este semestre, si Dios nos lo permite, una ampliación de cobertura de 543 adicionales. Este es, diríamos, de los programas más importantes que tiene el Gobierno Nacional y que ejecuta a través del Departamento para la Prosperidad Social y que obviamente el Gobierno Nacional ejecuta a través de las madres titulares, que son las que administran estos recursos para garantizarle a sus hijos salud, alimentación y educación. De igual manera, el alcalde Gustavo Adolfo Girón dio a conocer los requisitos que las familias deben cumplir para no perder los beneficios del programa, en especial con los hijos menores de edad. El tema de los niños menores de 7 años tienen que ir a control de crecimiento y desarrollo, tienen que garantizar, certificar que sí recibieron las vacunas los niños de las diferentes edades, aportar a la Secretaría de Desarrollo Social y al enlace municipal las certificaciones que requiere el programa, a los niños que estudian en primaria y secundaria, obviamente garantizar que estos niños asistan a un porcentaje de clases en el año, que estén matriculados y que tengan sus uniformes y tengan todas las garantías para que les garantice el derecho a la educación, que estén dentro del programa educativo. Se espera que en los próximos meses del Gobierno Nacional dé el aval para el llamamiento a las familias que harán parte del programa Más Familias en Nación en Andalucía. Y con el fin de entregar a jóvenes interesados en capacitarse con el SENA en salud ocupacional, la Administración Municipal de Andalucía adelanta un convenio para dictar estos cursos. La Alcaldía de Andalucía en convenio con el SENA dará este martes inicio a un curso básico en salud ocupacional. La inclusión se realizará en la sede de la Tercera Edad hacia las 9 de la mañana. Estamos articulando con el SENA varios programas, entre ellos uno de salud ocupacional, lo estamos desarrollando en la sede educativa Juan de Rodríguez, obra que estaremos entregando en los próximos días, inaugurando una obra de más de 4 mil millones de pesos, le estamos entregando a la comunidad, es la planta educativa más moderna que tiene el municipio de Andalucía. Los requisitos para los interesados incluyen ser mayor de 16 años, tener disponibilidad de dos días a la semana y presentar la fotocopia del documento de identificación al 150%. Hacemos una pausa para comerciales, a regreso todos los hechos deportivos del día, ya regresamos. Le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNC Tuluá o a través de Twitter, arroba CNC Tuluá. Vamos a comenzar con los hechos deportivos del día. El corazón del valle fue el epicentro de uno de los eventos deportivos más importantes, la carrera atlética FENALCO que llegó a su versión número 17. Con más de mil deportistas participantes, la versión número 17 de este evento deportivo cerró su línea de meta, dejando a Colombia con los dos más grandes galardones. Hoy el resultado fue positivo para Colombia, positivo para Berta que venció a una africana en un remate apretado al fotofini sobre la raya. Igualmente lo que sucedió con Andrés Ruy Malaber, que siendo maratonista atendió, entre comillas, corredores más rápidos y más jóvenes que él. Entre ellos atendió, o le ganó mejor, a William Naranjo, que había sido segundo el año pasado, medallista, inclusive la prueba de los 10.000 metros en Colombia, en 5.000 también, a Juan Carlos Cardona, que es el mejor maratonista del país, de momento el mejor fondista que tiene Colombia hasta los 42 kilómetros. La sorpresa la dieron los dos colombianos. Andrés Ruy Malaber, nacido en Bogotá, de la Liga del Meta, radicado en la capital colombiana, igual Berta, que la carrera es de ella, está en el patio de su casa, muy cerca, Sevilla, y es ganadora en varias versiones. El evento convocó a participantes de diferentes regiones del país y del extranjero en diferentes categorías. El evento convocó a atletas de la categoría gorriones, preinfantil, infantil, menores, juvenil, la élite o abierta, la categoría máster A, mayores de 40 hasta 49, la máster B, mayores de 50, la categoría recreativa, que solamente cumplieron un giro para no deportistas que no estén afiliados a la Liga, simplemente caminantes o trotadores, y la categoría en silla de redarros, verdaderos y auténticos atletas de oro. Aunque el clima no jugó el mejor papel en el desarrollo de la competencia, se dio apertura al calendario oficial del deporte Valle Cauca. Un evento que abre el calendario oficial de la Liga del Valle del Cauca, uno de los eventos más importantes de la Federación Colombiana de Atletismo. Como es característico, cada año se llevó a cabo la Noche de Pastas, el evento que precede a la carrera atlética Fenalco. Integrantes de la mesa directiva de Fenalco, Capítulo Tuluá, hablaron sobre este evento. Estamos dándole la bienvenida a todos los atletas que nos están visitando. Tenemos la Noche de Pastas, es una cena que ofrecemos para darle la bienvenida, para que sientan que Tuluá es su casa, que aquí los queremos y que los esperamos con muchísimo entusiasmo. El campeón paralímpico en Ambato, John Freddy Alvarado, atleta con gran trayectoria en la competencia, también se unió a esta noche de recibimiento atlético. Esta ya es como mi sexta, séptima competencia. Vengo desde que vinimos con Carlos Pinzón y al ritmo del espacio para nosotros, las personas en condición de discapacidad, gracias a la doctora Ziumara, quien nos dio en esa ocasión la oportunidad de competir. No había terminación, pero nos dio la oportunidad de competir. Hicimos el espectáculo, la gente le gustó y el año pasado ocupé el segundo lugar y este año venimos, nos le dio y la sentimos bien y el divino niño de Zú, a ver si logramos ser campeón. Una noche que vaticinaba el triunfo de esa versión de la carrera Penalco. La lucha olímpica espera tener una buena participación en los próximos Juegos Departamentales y desde ahora se trabaja en pro de estos Juegos. Con miras a los próximos Juegos Departamentales que se disputarán en el municipio de Palmira en el mes de junio, se espera que se contraten cuatro monitores para las diferentes categorías de lucha olímpica. Así lo dio a conocer Rafael Paredes, monitor de esta disciplina. Empezamos el año lectivo orientándonos hacia la selección Tuluá a Juegos Departamentales. Son 54 categorías, necesitamos que nos contraten mínimo a tres entrenadores, son tres ramas, masculino, greco libre y femenino. 54 niños que representarán a Tuluá en los Juegos Departamentales y esperamos contar con estos puestos. Con poco tiempo de preparación para estos encuentros departamentales, se trabaja arduamente para traer triunfos al corazón del Valle. Con cuatro meses en las categorías infantil que es en la cual se compiten, las cargas son muy iguales, muy parejitas, entonces no hay hegemonía de un municipio en sí. Son cuatro meses suficientes para unas confrontaciones en las cuales podemos obtener buenos triunfos. Con deportistas destacados en años anteriores en la lucha olímpica, se trabaja para que sigan siendo protagonistas este año. Venimos trabajando con gente que nos ha quedado de las promociones anteriores, tenemos cuatro muchachos que tienen una proyección excelente a nivel nacional y esperamos por lo menos empezar con esos cuatro y esperar las contrataciones por parte del INDER para seguir con las promociones en las diferentes instituciones educativas. Con ganas de seguir teniendo triunfo, la lucha olímpica sigue fortaleciéndose y a la espera de las contrataciones necesarias para la disputa de los próximos torneos. Pausa para comerciales de regreso, nuestra sección de entretenimiento en Zona Rosa y mucha más información en la campana, ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Zona Rosa y les comento que se conmemoró el Día del Periodista en las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar, un evento al que asistieron profesionales de todo el Valle del Cauca. La actividad brindó el espacio para que los periodistas vivieran la experiencia de pertenecer por un momento a las diferentes especializaciones de la entidad, carabineros, ESMAD, entre otros. También hubo espacio para la diversión, el deleite con la comida, recibir los regalos y hasta cantar. Nuestra institución y el Departamento de Policía Valle le está diciendo a nuestros medios de comunicación, nuestros periodistas a nivel de televisión, radio y escrito de que gracias, gracias por lo que hacen, una labor heroica, una labor muy reconocida y también como institución siempre decimos que hay que decir la verdad, hay que ser transparentes y honestos para que los ciudadanos estén completamente informados. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, objetivo, la celebración del Día del Periodista, es muy importante realzar pues toda la entidad que ustedes realizan en nuestra ciudad en pro y en beneficio de la comunidad. Hechos sin precedentes y que sin duda alguna llenó de alegría el corazón de sus asistentes, los periodistas Vallecaucanos. Con música, comida, regalos, intimidad y actividades culminó esta conmemoración del Día del Periodista organizada por la Policía Nacional. Soy John Alex Senado para CDNC Noticias. Y seguimos en Zona Rosa, los camarógrafos también tuvieron la celebración del Día, la labor con la que embellecen el mundo de los medios de comunicación. Ellos son de pocas palabras, pero la celebración del pasado 21 de febrero en la Escuela de Policía Simón Bolívar los puso activos, tanto que hoy nos contaron algunos detalles de su labor detrás de la máquina que permite llevarles estas y todas las imágenes que ustedes ven a diario. Ser cámara es uno tener el poder de uno enfocar una imagen. Usted qué imagen y qué imaginación usted le puede dar una imagen. Eso es lo más bonito, lo que más me gusta. Una anécdota pues a todos nos pasa. Una primera vez siempre hay. Entonces, las anécdotas de que nos cae una batería, ¿De qué nos quedó el micrófono? No, pues anécdotas le pasan a uno mucho, motos pinchadas, motos sin gasolina, cámaras sin batería, el casé en el otro chaleco. En fin, o sea, uno a veces en el corre-corre le pasa infinidad de cosas, ¿sí? A veces inundaciones que termina uno grabando con el agua debajo del hombro, ¿sí? O sea, lo único que sobresale en la toma es la cámara porque uno tiene el agua al cuello y eso nos pasó muchas veces por acá. Llegaba uno empapado todo y tener que cambiarse notas en sonido ambiente, imágenes sin sonido ambiente. Entonces, infinidad de cosas nos pasan a diario aquí. Lo bonito de la profesión es conocer gente, no conocer mucha gente, que lo reconozcan a uno en la calle, lo saludan, mucha gente lo saluda y pues ver que las imágenes que uno ha hecho salen en la pantalla. Entonces, esas imágenes las hice yo. ¿Una anécdota? ¿Anécdotas? Es como muy común en otros, en los camarógrafos que se nos olvide algo. Así sea el micrófono, que salgamos a hacer una nota cuando ¡Uh! No traje el micrófono. ¡Uy! Con errores y sin ellos los queremos mucho, pues son la pieza fundamental en la televisión y aún más en el canal de nuestra gente Telebroproducciones. Para ellos en su día, miles de felicitaciones. Y para esta semana tenemos el libro recomendado, una invitación a instruirse a través de la lectura. Nuestro libro recomendado para hoy es para las mujeres. Se trata de Su Princesa, una colección de la autora norteamericana Sherry Rose Shepard, con un alto contenido espiritual y motivacional para quienes desean encontrarse a sí mismas en una comunicación directa con su creador, a través de cartas que la autora ha desarrollado para las lectoras como si fueran escritas por Dios para sus princesas. Una colección con varios nombres que van dirigidos a las niñas, jóvenes y mujeres adultas según el libro. Y es todo por hoy en nuestra zona rosa. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo terúrico. Chao, chao. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Campana, aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo pánico entre algunos precandidatos a la alcaldía. Ya está circulando en las redes sociales que presuntamente se va a hacer una encuesta de las muchas que ya se han estado haciendo extraoficialmente para dar a conocer la intención de voto de los tulueños en las elecciones del mes de octubre. Y advierten a través de las redes sociales que ésta va a dar preferencia a una precandidatura en especial. Yo no sé para qué se ponen a decir eso. Si nadie se ha inscrito aún como candidato. Por ahora, todos son precandidatos. Todavía puede pasar muchas cosas antes que se conozcan los nombres de los candidatos que en firme postularán sus nombres, así como los avales. Entonces, señores, cualquier alerta ni cualquier encuesta que se haga antes de tiempo pues solo son especulaciones. Así que, frescos, nada de nervios. Guarden las ansias para cuando comience la contienda de verdad. Señores, y hablando de precandidatos, un grupo de amigos comentaba que si hoy fueran las elecciones y el Tino Esprilla estuviera postulado como candidato a la alcaldía seguramente se llevaría una muy buena cantidad de votos que desequilibraría a los otros. O hasta de pronto ganaría. Y es que el Tino con su denuncia, que dio tantos resultados ya ampliamente conocidos por todos, se volvió su momento en un ejemplo ciudadano. Si alguien quisiera introducirlo en la contienda electoral, seguramente sería un voto de opinión. Cosas que uno piensa, señores. Pero estoy segura que al Tino esta propuesta sí le sonaría. Sigue sonando la campana. Bueno, y como es lógico que estamos en un año político, sí tengo que expresar mi punto de vista en que algunas invitaciones dizque para celebrar el día del periodista han sido lo que se llama un gancho ciego para ofrecernos abiertamente candidaturas al consejo y hasta para promocionar establecimientos y productos comerciales. Ahí sí, creo que tenemos que aprender a diferenciar las cosas, señores. Porque eso se llama Free Press. Y simplemente se trata de ofrecerle a los clientes la presencia de todos los medios de comunicación con una invitación camuflada que incluya comida y regalos para que los periodistas le hagan publicidad gratuita al personaje o al producto. Me parece que ahí sí nos están viendo la cara a todos. Y qué pena que caigamos en eso. Una cosa es una cosa y la otra es otra. Es así, señores. A ver si diferenciamos un poquito. Bueno, y cierro con esta. Un precandidato a la alcaldía que en el 2014 hizo mucha bulla, dio regalos, comidas, tortas y se armó tremenda campaña publicitaria. Parece que se quedó sin platica. Y se la gastó con mucho tiempo de anticipación. Pues no hizo ni invitación para los periodistas como los demás. Creo que estuvo mal asesorado porque quemó muchos cartuchos antes de tiempo. Y ahora que se necesita, quién sabe cómo le va a hacer. Ojalá y tome aire y consiga patrocinadores porque esto apenas comienza. Bueno, y es todo por hoy en la campana y nuestra emisión de noticias. Nos vemos mañana con muchos más campanazos. Abrazo para todos ustedes y los dejamos con los hechos que fueron noticias. La violencia vuelve a azotar el centro del Valle del Cauca. En Andalucía fue asesinado el hermano de un concejal en zona rural de este municipio. En Tuluá, en el sector conocido como La Chichería, fue encontrado un hombre decapitado dentro de una caneca. Un norte vallecaucano murió en accidente de tránsito en Argentina. Por influencia de la gente y las altas temperaturas, los incendios forestales se siguen presentando en Tuluá. Más de 500 cupos para el programa Más Familias en Acción se ofrecerán en el municipio de Andalucía. Con buena afluencia de público y participantes de todo el país y con invitados internacionales, se vivió la carrera atlética FENALCO. La lucha olímpica busca monitores para la preparación de los próximos Juegos Departamentales. En el mundo vap Costco. La excelencia de público y participantes de todo el país. ¡Suscríbete al canal!